El sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo que el momento se desapareció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada dime, dime Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que eramos felices, todo lo que pasó, todo lo que pasó Sé que te corté la sala, te hizo volar, te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Oh, oh, eh, oh, eh, sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices? Mira Sofía Siento mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, mira Sofía Siento mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía